Yo soy Freddy, Coletivo Neuro I, estamos elaborando el pan de todos tipos, todas las clases de pan, desde francés, dulce, andino, golfeado. Estamos haciendo roquitas, roquitas dulces. Si se trabaja con cariño a la masa, se respeta a la masa porque es sagrada y es más barata. Si se ve mucha diferencia.